¡Bienvenidos! Ellos son mis personas. Los Bannister. Una familia con mucho amor para dar. Él es Pedro. ¡Oh, qué sabroso! Y ella es Gracie. Y los dos viven peleándose. No peleamos todo el tiempo. No, a veces también dormimos. Bendy, todo será mejor cuando lleguemos a nuestra nueva casa en Solex City. ¿Seguros que Gracie y Pedro van a estar bien? Sí, por supuesto, hija. No, te muevas. Es una gran oportunidad para que pasen tiempo de calidad juntos. ¡Oigan, son Pedro y Gracie! ¿Cómo que perdieron a Pedro y a Gracie? No, no. Llama a tu supervisor. ¡Que llama el supervisor! ¡Llamen a la NASA! ¡Llamen al ejército! ¡Llamen al presidente! ¡Llamen al ejército! ¿Puedo decirnos cómo llegar a Salt Lake? Tienen que tomar el autobús. El autobús los va a llevar hasta donde está el tren. Y el tren los llevará a Salt Lake. Eso suena súper fácil. Prepárense para un gran viaje. ¡Ay, patita! Lleno de aventuras. ¡Delicioso! Travesuras. ¿Solo estás pensando en comida? Y nuevos amigos. ¡Digan, quesito! ¡Son ellos, Gracie y Pedro! Empápense de alegría. Un día, los dos deberán hacer equipo. Pónganse cómodos. Las familias siempre están unidas. Así como ustedes. Y que empiece la diversión. En la botanita. Encontrarán muchos obstáculos. ¡Jamás escaparán de mí! Para volver a casa. ¡Agárrense de donde puedas! Mascotas en apuros. ¡No, no, no, no! ¡No! 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 Muy pronto en cines.